¿Qué es el sector agropecuario? Hoy voy a hablar del sector agropecuario, un sector fundamental en la economía del país, que es el que provee de todos los bienes que necesitamos para vivir y que también apoya a los otros dos sectores, como el secundario y también el de servicios. Este sector no ha crecido como se ha esperado. Ahora, en el país hay una población de cerca de 136.327.791 habitantes, de la cual 67.232.492 son hombres y 69.095.302 son mujeres. De esa población, la población económicamente activa el país es de 60.7 millones de personas. Respecto a la población nacional, el 21% es población rural. En el primer trimestre de 2024 fueron 6.367.745 personas. Estas estaban ocupadas en los subsectores de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza. El salario mínimo jornalero en este año es de 281.42 pesos diarios, unos 7.500 pesos al mes. A nivel de entidad federativa, la población ocupada está en la agricultura, en la cría de animales, en la explotación de animales y aprovechamiento forestal, pesca y caza. Esta se concentró en tres estados, en Jalisco, en Veracruz y en Sinaloa. El sector agropecuario en México experimenta un proceso de decrecimiento. Es un sector que está a expensas de una agricultura temporal y considerando la situación climática, esto ha provocado ese proceso de falta de crecimiento. El crecimiento de este sector es de 3.5% en 2023. Y en el primer trimestre del año se reportó, según Inegi, el 5.2%. Con el propósito de impulsar su crecimiento, el gobierno actual se ha interesado en apoyar en los distritos de riego. Actualmente, la inversión en la agricultura de riego son cerca de 100.000 hectáreas, con una inversión de más de 101.000 millones de pesos. Los distritos de riego en México son construidos y operados y administrados por el gobierno federal y actualmente se dice que son gestionados por los usuarios y apoyados por el gobierno federal. Es decir, los distritos de riego son administrados por los usuarios y por el gobierno de este país. El sector agropecuario en algunos bienes que produce y que se exportan a Estados Unidos por presiones políticas han sufrido agresiones como ha sido el caso del aguacate, el tomate, el limón, el camarón, entre otros. Agresiones que se han tenido que negociar en mesas que se han creado para eso en el Tratado de Libre Comercio que se tiene entre México, Estados Unidos y Canadá. La agresión que sufrió recientemente el sector agropecuario fue el caso de los exportadores de aguacate y mango de Michoacán. Ellos exportan a los Estados Unidos 11 millones de toneladas de aguacate y 4 millones de mango. Se suspendieron estas exportaciones en reacción de que algunos inspectores, por cierto dos, de los Estados Unidos, fueron detenidos por alguna razón en las zonas aguacateras de Michoacán. Eso fue más que suficiente para que en represalias el gobierno de Estados Unidos anunciara que se dejaría de importar aguacate y mango. Llegó una negociación y se reanudaron las exportaciones. Otro de los grandes problemas de este sector es su manejo en la producción, como es de temporal, con la sequía prolongada que tuvimos en los meses de abril, mayo y junio, varios productos se perdieron y hay casos, como es uno que por su rareza subiera de precio, como es el cilantro. Esta planta que tiene un uso culinario subió de precio a 480 pesos el manojo de 5 kilos y la ración que compras para tu comida te cuesta 20 pesos hoy. Este sector requiere que sea tecnificado para que los bienes que produce no sean afectados por el cambio climático. Por eso, la actitud del gobierno federal que actualmente preside el presidente López Obrador de impulsar los distritos de riego es necesaria. Hasta pronto.